Hola, ¿qué tal? Estamos en la nave 5, puesto 25. Hoy para promocionar tenemos la zanahoria, es un producto que viene de Mendoza. Tiene muchas propiedades la zanahoria y es un producto que en invierno se vende bastante. Vení al Central a comprar. Mercado Central de Buenos Aires, de tu lado.